... Que lo va a dar Reyeserte, de Artea. Nada, pues un aplauso hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas tardes oficiales a todos. Muchísimas gracias por la puntualidad. Y esto es importantísimo. A partir de ahora, con la excepción de la última persona que ha entrado, el que llega tarde, le hacemos contar un chiste. ¿Lo pactamos entre todos? ¿Os parece? Ya que todavía estamos disfrutando un poco del verano. A ver quién es el valiente que se arranca. ¿De acuerdo? Muy bien, os he hecho una pregunta antes. Yo os he pedido que quien contestara afirmativamente levantara la mano. Entonces, vamos a seguir la misma regla. Os voy a pedir que, por favor, aquellos que tenéis un negocio propio, levantéis la mano, por favor. Esto es fácil. Muy bien, aquellos que además tenéis a alguna persona o habéis tenido o tenéis previsión de tener alguna persona trabajando con vosotros, que levante la mano. Y aquellos que tienen familia, especialmente hijos, que levante la mano. Si alguno tiene un hijo, además, o hija, que está en la adolescencia, puede levantar incluso las dos manos. ¿Alguien lo tiene? ¿No? Digo, eso tiene puntos extra. Ya lo voy a explicar. Si realmente habéis contestado, hola, buenas tardes. Tenemos que darte una mala noticia. ¿Cuál es tu nombre? Perdona. Mar. La que llega a la última le toca contar un chiste. ¿Te atreves? Venga, muy bien. Un aplauso para la valiente de Mar. Puedes elegir, Mar. Solamente por la valentía que has tenido ya puedes elegir el sitio. Por aquí hay uno bueno. Me están comentando, si quieres. Te lo hemos guardado. Por la molestad, perdona. Muy bien. Os he hecho estas preguntas porque, como prácticamente habéis contestado afirmativamente a todas, eso significa que funciones de liderazgo y de coaching ya habéis ejercido a lo largo de vuestra vida. Lo sepáis o no lo sepáis, lo habéis hecho. Si tenéis un negocio propio, habéis hecho labores de este tipo. Hola, buenas noches. Ahora digo buenas noches, ya lo del chiste ha caducado. Si tenéis familia, hijos, ya no digamos nada, si además son adolescentes, labores ya no tanto de liderazgo, sino de coach, también habéis hecho. Entonces, os vais a dar cuenta que durante la horita y pico que vamos a estar compartiendo, os daréis cuenta de que hay herramientas, hay técnicas, hay cuestiones que aquí vamos a comentar que vosotros ya habéis aplicado en algún momento. Y vais a decir eso de, anda, mira, pues por eso ahora me doy cuenta que cuando hago esto me sale tan bien. Porque, y esta es la mala noticia de la tarde de hoy. El ojo humano está preparado para ver y reconocer, única y exclusivamente, aquello que ya... Muy bien, ¿puedes decirlo más alto? Xavi, ¿verdad? Eras, que te has presentado. Aquello que ya conoce. Es decir, lo que vamos a dar es como un contexto mucho más formal, ¿de acuerdo? Donde vais a ver que determinadas cuestiones que hacéis muy bien sirven y que incluso tienen nombre de técnico de herramienta y vais a también daros cuenta de que hay otras cuestiones que a lo mejor no hacéis tan bien, que pueden ser un área de mejora vuestra y que afortunadamente se pueden hacer de otra manera para conseguir muchos mejores resultados. Vamos a hablar mucho en términos de resultados, de productividad, de rendimiento, porque al final todos los que trabajamos en empresa, sea un autónomo, sea una pyme o sea una empresa más mediana, ese es el lenguaje que utilizamos en nuestro día a día en el terreno profesional. ¿Estamos de acuerdo? No utilizamos palabras, ojalá, no nos gustaría, pero palabras como justicia, combinada con eficacia, solidaridad, combinada con productividad, pues a veces parece un poco que nos cuesta. Entonces, vamos a trabajar en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, que es en el que vosotros, entiendo yo que os habéis inscrito esta tarde, esta jornada. ¿Es así? Lo digo porque hay otras cuestiones, sobre todo más del coaching, más dirigidos hacia la parte más personal, por así decirlo, incluso familiar, que lo vamos a dejar fuera de esta sala. Nosotros nos vamos a meter, ya que tenemos tan poquito rato, a sacarle partido dentro de lo que es un contexto empresarial. Muy bien, y para empezar me gustaría compartir con vosotros un cuento. Ya sé que son las tres y pico de la tarde, hace calor, pero esperamos que nadie se duerma. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cuenta un chiste en la que llega la última? ¿Cuál es tu nombre? No me sé ninguno, soy Amparo. Muchísimas gracias, Amparo. Después te pedimos otra cosa, ¿vale? Muy bien, me he quedado diciendo que quería compartir con vosotros un cuento. Si algún compañero ve que el de al lado hace unos ruidos extraños, tiene mi permiso para darle codazos, ¿vale? Pero el cuento es bastante rápido. Incluso es probable que alguno de vosotros lo conozca, lo haya oído. Tengo unos amigos que vienen todos los veranos y que viven en Canadá. Y entonces en Canadá hay, en todas las poblaciones, es muy famoso el concurso de tala de árboles. A ver quién es el leñador que consigue talar más árboles, ¿no? Entonces dice que me contaban este verano que en su pueblo había un leñador, el clásico de toda la vida, imaginaros, ¿no? Camisa de cuadros de franela, remangada, un 4x4 como un armario empotrado, ¿lo podéis imaginar? Más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, que llevaba muchísimos años repitiendo como ganador del concurso el mismo leñador. Y que este año pasado había llegado al pueblo un desconocido, un forastero, diríamos por aquí, ¿no? Forastero o foraster. Y que había retado y se había apuntado también al concurso de árboles. Era un hombre de complexión mediana, de altura mediana y de aspecto más o menos como muy mediano, ¿no? Muy neutro. Y el armario empotrado, el protagonista de todos los años, dice, ¡Ja! La lleva clara, así cree que me va a ganar. Total, que empieza el concurso de árboles y el 4x4 empieza allí, ¿no? ¡Chas! ¡Chas! ¡Árbol va! Y a lo lejos de vez en cuando miraba al contrincante, al forastero, al nuevo que había llegado y veía que de vez en cuando se permitía el lujo de sentarse en el tocón de un árbol. Decía, ¡Buah! ¡Qué chulo este! ¿Qué se cree? ¿Qué da verás? Y aquel, ¡Chas! ¡Chas! Ahí empeñándose con toda su fuerza bruta. ¡Árbol va! Y cuando miraba, de vez en cuando veía al otro otra vez sentado. Dura un día el concurso de árboles. Personalmente, tú sé cómo lo pueden resistir, la verdad, pero allí dura un día. Y como todos los cuentos son muy previsibles, al final del día, después de computar los árboles que habían talado, ¿quién creéis que había ganado? Esta pregunta es fácil, ¿eh? Para la primera hora de la tarde. El foraster. El foraster, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? María. María, ha dicho que el foraster. ¿Y por qué ganó el foraster? ¿Esto ya es más difícil? Hizo trampa. Hizo trampa. Eso puede ser una respuesta. ¿A alguien se le ocurre alguna más? Porque afilaba la herramienta. Muy bien, tú ya lo has oído, ¿eh? Este chiste, ya que sí, este cuento. Fijaros, efectivamente fue, le preguntó y le dice, pero si además te sentabas, te permitías el lujo de sentarte. ¿Qué pérdida de tiempo? Y decía, de pérdida de tiempo nada. Cuando me sentaba, me sentaba a afilar el hacha. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a traer esta historia a nuestro contexto en el que estamos hoy en día. Nosotros también tenemos necesidad, como empresarios, como autónomos, como personas que trabajamos a lo mejor incluso para otros, de afilar nuestra hacha. ¿Quién es nuestra hacha? ¿O qué es nuestra hacha? ¿Cuál era tu nombre? Que no te lo he preguntado. Verónica. Verónica, como te has llevado el punto para el caramelo después, a ver si sigues acumulando puntos para las chuches. ¿Cuál es nuestra hacha? ¿Cuál es nuestra principal hacha? ¿Cuál es nuestra mente? ¿Nuestra persona? ¿La mente? ¿Sólo la mente? La formación. ¿La formación? ¿Qué más? La formación. ¿Nuestras fortalezas. ¿Decidme algo? Por allí, por el fondo. ¿Nuestras habilidades? Por allí. El chico de azul, la chica de verde, de blanco, que os pregunto el nombre. El esfuerzo. El esfuerzo. ¿Por aquí? Todo vale, ¿no? Todo vale. Fijaros, realmente nuestra principal hacha somos nosotros mismos. ¿Cómo la afilamos? Efectivamente, como habéis dicho, mediante la formación, potenciando nuestras fortalezas, preparando y desarrollando todas nuestras habilidades o nuestros talentos, que tanto se dice ahora, etc. Muchas de las cosas que habéis dicho serían los medios, los mecanismos, por los que conseguimos afilar nuestra ancha. Que no solamente es nuestra mente. Nuestra mente, digamos que nuestra mente generalmente, fijaros, la identificamos con lo que se llama técnicamente, esto es una palabrota, entre comillas, que os digo, que es la inteligencia intelectual. Además de la inteligencia intelectual, también existe la inteligencia emocional, que es la parte de las emociones. Es decir, afortunadamente para todos nosotros, y muchos de los que tenéis negocio propio, seguro que sois un gran ejemplo de eso, ya se ha comprobado, en los años 80 se demostró que la inteligencia intelectual, lo que es solo la mente, la parte racional, no te garantiza el éxito en la vida. Es decir, el ser muy bueno en los estudios, seguro que muchos conocéis a gente que ha sido muy buena en los estudios, pero que sin embargo después por la vida no le ha ido bien. ¿Sí? ¿Conocéis a alguien? Entonces, ya se ha comprobado que esto, la mente, proporciona solamente un 20% de lo que supone tu nivel de satisfacción y de éxito en la vida. El resto, el 80%, te lo dan otras competencias, que tienen mucho más que ver con el esfuerzo que habéis dicho, con la constancia, con las ganas de aprender, con el afán de superación, que es lo que llamamos la parte de inteligencia emocional. Por eso nuestra hacha no solamente es nuestra mente, sino que es todo nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, ¿de qué me sirve tener una mente muy brillante si en mis relaciones con los demás soy torpe? No consigo tener buenas relaciones con los demás. Yo os cuento un ejemplo muy bueno. Tengo una amiga a la que adoro, quiero muchísimo, acabó la carrera de veterinaria, Culaude. Montó una veterinaria y uno podría pensar que con su currículum y su nivel de expediente académico le iba a ir de maravilla en la vida. Sin embargo, no es así. Pero es muy fácil, os cuento por qué. Porque ella dice que con quien se entiende bien es con los animales, no con los clientes, o sea, con las personas o los dueños de los animales, que a fin de cuentas son sus clientes. Entonces, acordaros, no solamente nuestra hacha está hecha de mente, inteligente, intelectual, sino también de saber llevar a cabo toda nuestra parte de gestión emocional. Y ahí es donde trabajo muy bien todo el tema de liderazgo o todo el tema de coaching. En esa recolocación de cómo gestionar las relaciones con los demás, cómo tener un nivel de comunicación mucho más efectivo, mucho más eficaz, que me permite llegar a más nivel de clientes, o que me permite gestionar mucho mejor el ambiente de trabajo o el equipo, si lo tengo. O a veces simplemente es cómo mejorar la comunicación conmigo mismo. Cuando hablo de mejorar la comunicación conmigo mismo, ¿alguien me puede explicar a qué me refiero? ¿Qué es lo que entiende? Hola Reyes, ¿cómo estás? ¿Lo podemos traducir de otra manera? ¿Alguien más, además de Verónica, que me diga cuando hablamos de la comunicación con nosotros mismos? ¿Sabernos escuchar y saber lo que queremos? Por ejemplo, el fundamental, ¿cuál es tu nombre? Muy bien, muchísimas gracias Mari Carmen. Es fundamental saber lo que queremos. Tener objetivos en la vida, hoy lo vamos a ver, es fundamental. ¿Vale? Marcarse objetivos. Nuestra mente es tremendamente poderosa, es tan poderosa que nos ayuda a conseguir en un gran porcentaje casi todo aquello que nos proponemos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Si no nos proponemos nada, ¿qué conseguimos? ¿Conseguimos? Nada. Eso es así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la claridad de objetivos, ahí te ayuda muchísimo lo que es el coaching para los procesos de liderazgo. Y fijaros, ¿por qué os cuento la anécdota del hacha? ¿Por qué os hablo de la importancia de saber gestionar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra parte de corazón? Porque el tema del liderazgo, al final, cuando un dan se dedica a esto y da mucha formación en las empresas y vuelve a cabo del tiempo, te das cuenta que hay muchas cosas que la gente ha olvidado cuando hablamos de liderazgo hacia los demás. Y que hay una base súper importante que la gente que mantiene resultados a largo plazo sí que ha trabajado y es lo que llamamos el autoliderazgo. Es decir, ¿por dónde empieza el ejercicio del liderazgo? ¿Por dónde debería de empezar? Por uno mismo. Y aquí, si me permitís, voy a avanzar de golpe. Y os quiero poner esto. Dice, tú, cada uno de vosotros, sois la persona más difícil que os va a tocar liderar. Somos nuestro mejor amigo y al mismo tiempo también somos nuestro peor enemigo. Es igual que nuestras mejores fortalezas tienen otra doble cara de moneda y es que al mismo tiempo son también nuestras peores debilidades o defectos. Todo llevado al extremo tiene esa doble cara de la moneda. Muy bien, pues ahora para continuar con el ejercicio del liderazgo os voy a hacer una práctica y después os voy a explicar por qué la hemos hecho así. Os voy a pedir que todos os pongáis en pie y que contactéis entre vosotros con los ojos, con la mirada y escojáis aquella persona con la que os da la sensación de que hacéis más feeling porque simplemente la mirada se os ha cruzado, ¿vale? Y os juntéis con esa persona en pie. Nos hacemos parejas y os digo después lo que vamos a hacer. Intentar buscar a alguien que no conozcáis. Alguien que no conozcáis. ¿Os conocéis vosotros? Bueno, no pasa nada. Os dejamos ahí que si queréis, no pasa nada. Sí, sí, sí. Uno de vosotros dos se tiene que mover. ¿Estáis todos situados en pareja? ¿Estamos ya en pareja? Ahora tenemos cinco minutos para los dos. O sea, que este espacio hay que compartirlo muy bien, ¿vale? Tenemos cinco minutos para los dos. Entonces, lo que quiero es que cada uno le cuente al otro si no os conocéis. Hay algunos casos que habéis caído que ya os conocéis. Además de quién eres, en qué trabajas, a qué te dedicas, ¿de acuerdo? Y que además le cuentes cuál es tu pasión y cuál es el reto que te marcas para el próximo año, por ejemplo. Y para romper, si queréis un poco el hielo, os cuento algo mío, por ejemplo, además de ser formadora y coach y dedicarme precisamente a todo esto. Vivo en la zona de la zona de Altea, estoy encantada de vivir por toda esta zona de aquí. Para mí es un lujo, viajo muchísimo y considero que toda esta zona donde nosotros vivimos somos unos privilegiados y unos afortunados de estar aquí, en esta zona. Mi pasión, pues a nivel personal, tengo familia, mis hijos, como muchos de los que supongo que tendréis hijos, ¿no? Aunque a veces también los estrangularíamos, las cosas como son. A nivel profesional, mi pasión son las personas. Me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con adultos. ¿Reto para el próximo año? Pues fijaros, precisamente por mi trabajo viajo mucho, voy a mucho tipo de empresas, podéis ir desde Valladolid hasta Barcelona, pero lo que es por aquí, Beniza, Alfa del Pi, toda esta zona, Calpe, lo he trabajado muy poquito. Y entonces ahora estoy encantada de poder venir y de estar mucho más por aquí, ¿vale? Entonces, algo tan sencillo como eso es lo que quiero que en cinco minutos compartáis cada uno de vosotros con la otra persona con la que habéis contactado con la mirada. Escuchadme, gran grupo, fijaros, si tuviéramos tiempo, en vez de una hora y cuarto que me han dejado, tuviéramos como tres horas o toda la tarde, sería fantástico poder escuchar los comentarios de cada uno de vosotros. Oye, pues hemos compartido, nos hemos dado cuenta que tenemos cosas comunes, que no tienen nada que ver, pues oye, me ha costado pensar, por ejemplo, os pregunto así, ¿a quién le ha costado pensar acerca del reto que levante la mano? ¿A nadie? O sea, ¿todos lo tenéis claro el reto para el año que viene? Enhorabuena, esto no suele ser lo habitual, ¿eh? Se nota que muchos tenéis negocio propio, ¿eh? Y acerca de la pasión, ¿todos lo tenéis claro también? O sea, normalmente es mucho más fácil porque mueve mucho, ¿vale? Por ejemplo, a mí me ha tocado con Verónica y Verónica decía que su trabajo también la apasionaba. Yo le decía, se nota mucho porque genera mucha energía cuando primero ha hablado del trabajo. Entonces, cuando te dedicas a algo que realmente te gusta o, ojo, muy importante, ¿vale? Haces que te guste aquello en lo que trabajas, porque no siempre es fácil dedicarse a lo que a uno le gusta. Para mí es mucho más valiente y mucho más digno de admiración conseguir que te guste aquello en lo que tú trabajas. Se genera mucha energía, de aquello se nota, ¿vale? Entonces, sería fantástico que pudiéramos compartir y hablar entre nosotros, pero por las limitaciones de tiempo solo nos podemos quedar con la información que nos ha dado nuestra pareja. Pero sí que podemos abrir un espacio de 30 segunditos para el compartir. Y si alguien quiere compartir algo de esta experiencia, le invito después a un bombón o algo si quiere y todo, ¿eh? Sí, yo voy a elegir. ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Muy bien. ¿Has descubierto algo, Lucas, de tu compañera o algo? Sí, yo no hago dos días. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Vale? ¿Os parece bien que le pague el bombón después o los demás no lo habéis ganado, eh? No, café solo. Café solo, vale. Con hielo, ¿no? No, café solo. O sea, auténtico, expreso. Muy bien. ¿De cuánto digo? Muy bien. Vamos allá. Fijaros, dice, en el tema del liderazgo, en el tema del empresario, en el tema del autónomo, eh, yo trabajo mucho en procesos de coaching, de hecho, os he dicho, vivo en Altea, soy de la zona de venidor, trabajo mucho por toda aquella zona y, aunque en formación sí que viajo mucho, en coaching hago mucho también por esta zona, ¿no? Entonces, muchas veces la pregunta es, ¿quién me puede, me he hecho a mí mismo? ¿Quién me puede ayudar a mí a desarrollar mejor mis habilidades o mis fortalezas? ¿Quién me puede ayudar a diagnosticar cuál es mi estilo de liderazgo, si es el más adecuado para mi empresa, para mi sector, para los empleados que tengo? ¿Quién me puede ayudar a saber si tengo que cambiar de funciones, si tengo que ampliar, si tengo que crecer, etc., etc.? Son preguntas a las que el coaching ayuda muchísimo. Y lo que hace también, lo que provoca es que te saca de la zona de confort. Fijaros, ¿qué hemos hecho con la práctica de levantaros, miraros a los ojos, buscar a alguien que no conozcáis? Aunque muchos habéis hecho trampas y os habéis buscado que ya os conocíais. Me da cuenta, ¿eh? Me da cuenta, ¿eh? Porque, claro, la sonrisa de complicidad era demasiado. Pero, bueno, todo se permite. ¿Qué hemos hecho? Pues, os he obligado a salir de la zona de confort o de comodidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya estamos practicando una herramienta fundamental en el ejercicio del liderazgo, en la que me ayuda muchísimo lo que es el coaching, que es precisamente el estar, le podemos llamar también el estar expuesto. Es decir, cuando uno es líder, jefe, responsable, directivo, gerente, cualquier puesto de responsabilidad sobre máquinas, procedimientos, números, dinero o personas, está continuamente dispuesto a qué? A las opiniones de los demás, a los juicios de los demás. Uy, cuidado, que el jefe llega hoy y antes de entrar ya se ha tomado cuatro cafés. Ojo, que esto significa que hoy tiene el día. Fíjate, acaba de aparcar el coche y ya se le ha caído dos veces el llavero. Ojo. Y os puede parecer muy exagerado, pero si trabajáis con gente os aseguro que están continuamente pendientes de lo que hacéis, de lo que no. ¿Os lo creéis a esto o no? Es así, ¿eh? Por eso cuando uno tiene un puesto de cierto nivel de responsabilidad, ¿vale? Aunque no sea sobre personas, sino sobre una parcela determinada en el trabajo, tiene muchísima influencia y mucho poder. Y lo tiene para bien y lo tiene para mal. Y en el ejercicio del liderazgo nos convertimos en modelo para lo bueno y para lo... Esto, como casi todos os habéis levantado la mano cuando hemos preguntado lo de los hijos, con los hijos lo tenemos claro también, ¿verdad? Que funciona exactamente igual. Pues en el mundo del trabajo, en el mundo del entorno empresarial, funciona exactamente igual. Entonces, yo os invito a que hoy, esto es un contexto muy seguro, en el que todos nos esforzamos un poco por salir de nuestras zonas de confort. ¿Qué significa eso? Que si habitualmente cuando voy a los cursos no hablo mucho, pues que hoy me he esfuerzo por salir de mi área de comodidad y hable algo más. Que si generalmente no pregunto, hoy hago un esfuerzo por romper eso y pregunto incluso más. Y al contrario, si soy de los que habla mucho, pregunta mucho, hago un esfuerzo, por ejemplo, por dejar hueco a otros, ¿vale? Lo intentamos, lo de las áreas de confort y de comodidad. Fijaros, yo cuando era pequeña, tenía un abuelo que me decía muchísimo, pero bien pequeña, ¿eh? Hija mía me decía, incómodate y progresarás. Yo no entendía para nada lo que mi abuelo me quería decir en aquellos años. Y hasta que no fui bien mayor, no me di cuenta que realmente hasta que no rompes tu círculo de confort, tu círculo de comodidad, es muy difícil que haya una evolución o un progreso. Por lo tanto, mi más sincera enhorabuena a todos los que estáis hoy aquí, en la hora del mediodía, que posiblemente habéis sacrificado parte de vuestra comida o de vuestro café, porque eso significa que habéis decidido hoy salir de vuestra área de confort y en vez de quedaros en casa con la siesta, el siestir, o haciendo la digestión o con el café o tal, habéis decidido venir a mejorar y a ver qué podéis compartir en esta charla. Así que de verdad, mi más sincera enhorabuena, ¿vale? Que no creáis que hay mucha gente que esté dispuesta a renunciar a su sobremesa por venir a una charla de liderazgo y coaching. Es más, estoy convencida de que alguno de vosotros cuando lo ha dicho, le han dicho, ¿a dónde vas? ¿A qué? Venga, hombre, eso te lo explico yo en dos palabras y encima gratis o algo así, ¿sí o no? Algo parecido os han dicho, ¿eh? Que sí, que ya lo veo yo. Muy bien. Fijaros, con el coaching lo que ayudamos es a desarrollar una serie de habilidades o de fortalezas como habéis dicho, ¿no? Una de las más demandadas suele ser generalmente la del liderazgo porque dentro del liderazgo hay muchas habilidades, hay comunicación, hay gestión de conflictos, hay motivación y algo fundamental que vamos a trabajar ahora también con una práctica, con un ejercicio, es lo que llamamos mantener el foco, mantener la atención y lo que hemos dicho antes de qué importante es tener claro lo que queremos conseguir. De hecho, fijaros, nuestra mente es tremendamente visual, funciona por imágenes. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Si yo os digo ahora, a ver qué me invento hoy, no os imaginéis un elefante rosa con lunares amarillos, no quiero que ninguno de vosotros vea un elefante rosa con lunares amarillos, no os imaginéis un gato negro con rayas lilas, no quiero que veáis, no penséis en un coche rojo, no veas un coche blanco, no te imagines un coche larguísimo negro, no veáis la foto de vuestra suegra, no lo imaginéis. ¿Dónde estaban todas esas imágenes? ¡Pum! ¿Vale? Entonces, nuestro cerebro funciona por imágenes. Esos son los de marketing, los de publicidad, que lo saben muy bien, nos manipulan mucho por eso, ¿eh? ¿Vale? Los de recursos humanos tenemos que aprender más de los de marketing. Entonces, es tan eficaz que es importantísimo tener esa claridad de objetivos. Lo que decía antes, ¿recúrame el nombre? La de Berthe. Mari Carmen, gracias, gracias. Como decía Mari Carmen, saber lo que queremos. Es decir, tener claro cuál es mi objetivo. Mi objetivo a nivel empresarial, mi objetivo con los clientes, mi objetivo de facturación, mi objetivo a nivel de imagen, qué imagen quiero dar como profesional, como negocio, mi objetivo con mi equipo, con la persona. Cuando hablo del equipo puede ser simplemente una persona, ¿eh? Para mí eso ya es un equipo. Uno más uno, ya para mí ya es un equipo. ¿Vale? Sería importantísimo, fijaros, que incluso antes de venir a la charla de hoy, no sé si alguien lo ha hecho, esto ya sería de nota, esto ya llevaría más que un café, llevaría otro acompañamiento. ¿Alguien se ha planteado cuál es el objetivo que quiero de la charla de hoy? Que levante la mano. No. Pues ahora, para la próxima charla a la que vengáis, acordaros. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si vas con una claridad de objetivos, tienes muchas posibilidades de llevarte un porcentaje muy alto. Si vas pensando en nada, en pasar el rato, por ejemplo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa? Efectivamente, que salgas diciendo, bueno, pues ha estado bien, ha estado agradable, he conocido a alguien nuevo, he hecho una práctica original, pero simplemente hemos pasado el rato. Nuestra mente funciona, fijaros, por objetivos para todos. Es tremendamente eficaz. Como máquina, es la más eficaz que existe sobre el planeta. Pero estamos de acuerdo en que la aprovechamos poquísimo, ¿verdad? Ya sabéis lo que dicen las estadísticas. ¿Qué porcentaje aprovechamos de esto? Ya hemos mejorado, ya hemos mejorado. Efectivamente, hace unos años estábamos entre un 10 a un 11, Raquel, ¿verdad? Como ha dicho Raquel. Afortunadamente, hemos subido entre un 14, un 16, incluso parece que se está hablando hasta de un 18. Dicen que las mujeres son un 16 y los hombres son un 14, pero yo eso no lo sé, yo solo lo he leído eso. Esta era un poco la broma para efectivamente el calor de la tarde. ¿Vale? Gracias a los hombres por permitirme hacer este chiste malo. Entonces, fijaros, como os decía, nuestra mente es tremendamente eficaz y para todo funciona por objetivos. Lo que pasa es que la mayor parte de ellos no lo hacemos conscientemente, ya se han convertido en rutinas. Porque pensar, cuando cada uno de vosotros bebe un trago de agua es porque nuestro cuerpo tiene un objetivo. ¿Cuál es? Efectivamente. ¿Vale? Cuando come es porque tiene otro objetivo. ¿Cuál puede ser? Saciar la del hambre si tenemos, a veces puede ser un ataque de ansiedad y es saciar un vacío, un ataque de estrés, si es chocolate, el tabaco, lo que sea. Pero siempre hay un objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto nosotros lo hacemos conscientemente, le sacamos un partido enorme. Por eso es tan importante hablar de cuál es mi objetivo, por ejemplo, de aquí a final de año. Y os invito ahora que os juntéis en pareja y hagáis de una manera breve que os planteéis cada uno de vosotros con el otro en el terreno profesional un objetivo de aquí a final de año. Fijaros, estoy buscando que había una pizarra. ¿Vale? Los objetivos tienen que tener unas características para estar bien formulados. Y son las siguientes. Ale, ¿me puedes echar una mano con la pizarra? Si está... No, lo tengo más fácil. Perdonad. Aquí detrás de la pantalla hay una pizarra. ¿Tenéis papel y boli todos? ¿Sí? ¿Alguien falta y necesita que le prestemos? ¿Boli tengo? ¿Papel? ¿Alguien le puede prestar? ¿Cuál es tu nombre? Perdona. ¿Alguien le puede pasar el boli a Joan? Ah, ya te dejan de todo. Qué suerte, ¿no? Mirad. En el ejercicio del liderazgo es importantísimo, hemos dicho la realidad de objetivos. Pero además los objetivos tienen que reunir una serie de condiciones. ¿Veis lo que he escrito en la pizarra? ¿Lo veis? ¿Sí? Objetivo, dice. El primer requisito, dice. En positivo. ¿Está claro? Sí, dime Raquel. Sí, tuyo, tuyo. Ahora lo aclaro. Me viene muy bien esa pregunta, Raquel. ¿Vale? Vale, pues gracias, Juanjo. Ahora lo aclaro. En positivo, si hemos dicho que funcionamos por imágenes, objetivos en negativo no se puede. Fijaros, tenemos aquí dentro un enanito boicoteador al que no le gusta perder ni los kilos en verano. Os lo digo en serio. Coge objetivos que le pongas en negativo y los tira a la papelera. Este solamente sabe hablar de ganancias. Por eso, por ejemplo, si alguno ha dejado de fumar o se ha puesto a dieta, sabe lo difícil que es perder kilos o dejar de fumar. Porque el enanito boicoteador de aquí lo único que sabe es efectivamente y decir ¿qué voy a ganar a cambio? Pues voy a ser capaz de hacerme la travesía a la isla de Tabarca a ganar. Vale, pues si le gusta la natación. Voy a ser capaz de subirme a no sé cuántas escaleras sin tal. O voy a ser capaz de meterme en los pantalones del año pasado. Solamente funciona por objetivos positivos. Hace dos días me llama un cliente y me dice tiene una empresa familiar con su primo, con el primo de su mujer, que esto es más complicado todavía, ¿vale? Y tienen un conflicto. Y no hacía más que hablarme en negativo. En cuanto llega a casa no quiero sacar el tema de conversación, no quiero hablar y le digo ojo, no digo el nombre por si acaso, que ya sabes que nuestra mente no sabe funcionar en negativo. Dale la vuelta porque tal y como lo estás planteando efectivamente ¿qué le pasó? Llegó a casa y ¿qué creéis que le pasó según abrió la puerta? ¿Qué creéis? Efectivamente salió el tema. Y a la mañana siguiente a las 8 de la mañana me escribe ya un WhatsApp de estos tan famosos de hoy en día que dice he dormido toda la noche en el sofá el salón. Ya que te avisé no es que no sabe funcionar nuestra mente os lo digo de verdad son los líderes que son cuando hablamos de líder perdonad no lo he dicho antes pero yo desmitifico esta palabra no pienso en ¿qué personas pensáis cuando decimos líder? En leones ¿en qué más pensamos? Con gente con carisma Pero para mí todos vosotros sois gente con carisma quiero decir Obama normalmente la gente dice Gandhi Martin Luther King No, para mí el ejercicio de líder o sea, lo son pero diríamos que esos son más bien personas que han transformado el mundo estaríamos hablando de lo que llamamos el liderazgo transformador Para mí todos y cada uno de vosotros tiene un liderazgo dentro de él unos más pequeños otros más grandes unos con más carisma con menos por eso cada uno os dedicáis a proyectos o gestionáis equipos o tamaños diferentes de empresa pero todos lo tenéis de eso estoy totalmente convencida ¿vale? Entonces, cuando hablo de líder pensar que me estoy refiriendo a cada uno de vosotros no estoy hablando en grandes modelos de referencia sino a cada uno de los que estamos en esta sala ¿de acuerdo? Estéis en almacén estéis en un gabinete de estética en un salón de peluquería en una cristalería o en una empresa de fontanería o en un restaurante o en una recepción de un hotel gestionando un equipo ¿de acuerdo? Entonces, en positivo la S es la S de específico de concreto ¿por qué? Porque normalmente la pregunta que ha hecho antes Juanjo las empresas estamos habituadas a marcar unos objetivos como muy grandilocuentes muy chulos muy tal pero que realmente mi mente no entiende el otro día un director de marketing imaginaos decía mi objetivo es acercar el marketing es una empresa que tiene delegaciones por aquí por la provincia de Alicante acercar el marketing a las delegaciones ¿qué os viene a la cabeza? ¿qué imagen como funcionamos por imágenes ¿qué imagen os viene a la cabeza cuando alguien te dice ese objetivo? se te pone la cara de mirar ¿podéis mirar a Juanjo? la cara de Juanjo ha puesto los ojos así y la boca así de digo ¿eso qué significa? vas a llevar las vallas publicitarias los carteles a las delegaciones o sea como empresa estamos muy habituados a marcar objetivos de esos pero esos no son los que nos valen a nosotros no son los que quiero hoy por eso ha estado muy bien la pregunta que han hecho ellos ¿vale? después ya la M la conocéis la M es porque un objetivo tiene que ser ¿cómo? medible medible esa es fácil la A es porque un objetivo tiene que ser ¿cómo? muy bien y la R es porque un objetivo tiene que ser real efectivamente realista ¿vale? estas son muy fáciles las importantes son acordaros la de en positivo y concreto que es la que menos nos recordamos y después hay otras dos que es la T de temporal ¿qué significa? que un objetivo tiene que tener una ficha no quiere decir 15 de diciembre pero sí que significa lo que hemos dicho de aquí a final de año en el ejercicio de mi pequeño o grande liderazgo me propongo este objetivo profesional de aquí a final de año para el primer trimestre del 2015 mi objetivo profesional es que incremente mi cartera de clientes en un 20% para el primer semestre del 2015 es que el proyecto nuevo que he lanzado esté consolidado e implantado y tenga por lo menos 5 clientes no lo sé pero ¿os das cuenta la diferencia de marcar ese horizonte y de especificarlo de esa manera decir en el 2015 quiero arrancar el proyecto tu mente ahí ve algo definido no te va a ayudar a conseguir si tú le dices en el primer semestre quiero que esté implantado en al menos 5 clientes esta de aquí eso sí que lo entiende ¿de acuerdo? y después la Y es porque el objetivo tiene que depender en gran medida ¿de quién? de nosotros mismos efectivamente muy bien así es esto es fijaros a los mejores comerciales es lo mismo lo pueden hacer fenomenalmente bien sus presentaciones llevar su porfolio con el table con lo que quieras pero la decisión final de comprar o no el producto o el servicio ¿de quién es? de cliente ¿estamos de acuerdo? entonces ellos pueden marcarse objetivos de venta claro que sí es muy importante en las empresas voy a firmar cada mes tantos contratos o X o tener la posibilidad de atender a tantas personas en la tienda cada día o de tener tanto de stock o de ser capaz de vender tantas unidades pero finalmente siempre hay una decisión por parte de un tercero ¿vale? entonces ese objetivo tienes que aprender a reformularlo en ¿qué puedo hacer yo para conseguir esto? prepararme hacer lo mejor posible la mejor selección de producto etc. ¿de acuerdo? habilidades del liderazgo después hablaremos de comunicación pero bajo mi punto de vista la primera y más fundamental es tener claridad de objetivos fijaros en el entorno profesional conozco muchísima gente la expresión salir de Guatemala para caer en Guatepeor ¿os suena? entonces hay mucha gente que decide quiero cambiar de trabajo me presenta otra oferta hago también mucha selección y pero simplemente es porque quieren irse de donde están y no es porque tengan un objetivo concreto de un proyecto no sé si me estoy explicando sino tengo claro que aquí no quiero estar y ese es el momento en el que uno debe plantearse ¿vale? entonces ¿cuál es mi objetivo profesional? ¿dónde quiero estar? ¿cómo me quiero ver? ¿qué quiero hacer? tengo claro que este negocio no me está gustando no me está dando satisfacción o no me está reportando X entonces en vez de salirme e ir a buscar el primer trabajo que encuentro o lo que sea es vale pero ¿cuál es mi objetivo? ¿dónde quiero estar? después ya veremos cómo vamos dando los pasos pero salir en las relaciones de pareja sucede lo mismo la gente tengo claro que esta relación no me gusta y en vez de plantearse ¿vale? pero ¿cuál es mi objetivo a nivel personal? aprender a estar solo o sola conmigo mismo o tener una pareja etc, etc, etc lo que sea salen de una van a otra y van a otra porque ni siquiera se han planteado en ningún momento cuál es mi objetivo a nivel de relaciones sino que salgo de un sitio y para evadirme de ese sitio me voy a otro ¿me estoy explicando? entonces esto no te ayuda ni a ser eficaz ni a ser eficiente ni a tener un alto rendimiento o una alta productividad en tu trabajo es fundamental funcionar por objetivos ¿qué quiero para hoy? debería ser prácticamente la primera pregunta que os hicierais nada más incorporaros en vertical de la cama ¿qué quiero para hoy? ¿qué quiero conseguir? ¿qué imagen quiero dar? ¿qué quiero transmitir? si voy a ver a alguien si voy a estar en la tienda o en la oficina y voy a recibir visitas esta que normalmente no la hacemos normalmente nos levantamos en horizontal vamos con la inercia ¿sí o no? y hasta que no llevamos dos o tres cafés como antes hemos comentado a mí también me pasa esta primer café no me activo vamos con una especie de nebulosa en nuestra mente ¿estamos de acuerdo o no? pues yo os invito que a partir de mañana practiquéis mientras estáis con el café afeitando lavando los dientes entonces os preguntéis eso de ¿qué quiero conseguir hoy? y ya veréis el 100% de las veces y el 100% de resultados no lo vais a conseguir pero un porcentaje muy alto sí ¿por qué? porque tu mente lo ve como una imagen como hemos dicho antes con lo de no veas el coche rojo tu mente lo ve y se va a la calle tú ya no te tienes que preocupar de eso y va tu mente focalizada con el foco para conseguir eso ¿os habéis dado cuenta cuando las mujeres que hay aquí estabais embarazadas o los maridos que habéis tenido mujeres embarazadas que ibas por la calle y solo veías mujeres embarazadas eso os ha pasado llega la época del carrito y vas por la calle y solo ves ¿qué? carritos o ves un coche que te gusta en una revista en un dominical y de repente esa semana sales y ¿qué? empiezas a salir y dices macho parece que han hecho una oferta yo no me he enterado a mí no me ha tocado que le han regalado ¿por qué? porque como nuestro foco de atención está bien puesto nuestra mente ¿ves? nos va dirigiendo hacia aquello que nos interesa entonces es tremendamente importante focalizar porque además después os digo lo que hemos dicho antes ¿no? cuando tú te focalizas generas un montón de energía para ti y para todo tu alrededor de buen rollo feeling como queráis llamarle hacia precisamente eso que te has focalizado ¿vale? muy bien pues dedicamos otra vez cinco minutitos cortitos en pareja así mismo como estamos para no hacer mucho lío en la clase y escribir cada uno de vosotros de aquí a final de año mi objetivo profesional es tal y la pareja lo único que tiene que hacer es chequear que cumple esto si el objetivo dura más de una línea y media específico concreto diríamos que es poco o mucho si tiene más de línea y media poco con lo cual es una declaración de intenciones como esas que hacemos a la vuelta de navidad de voy a apuntar a mi gimnasio voy a dejar de comer polvorones todo esto no son objetivos son intenciones que mi compañero me diga oye pues lo de ahorrar yo creo que no está muy enfocado en positivo dar una vuelta simplemente tiene que hacer un poco de ángel de la guarda que se cumplen las condiciones ¿vale? y yo me voy pasando y vamos compartiendo un poco lo que comentáis ¿de acuerdo? hacemos parejas por aquí si alguien está impar lo escribís y lo compartís entre vosotros lo comentáis yo he puesto que mi objetivo sea y lo escribes ¿ya te lo has marcado el objetivo? muy bien muy bien gran equipo gran equipo volvemos todos avisar por allí que hemos acabado la sesión de coaching por aquí por aquí se están quejando de que hay poco tiempo que es una broma es una broma después mirad escucharme los que no tengáis que iros a las 5 podéis invitar a vuestro compañero que os haga un proceso de coaching gratis a cambio de un café de un algo y os quedáis compartiendo el objetivo ¿vale? estaría chulo ¿verdad que sí? yo me puedo quedar también si alguien quiere compartirlo conmigo y le puedo ayudar porque me ha dado tiempo de mirar algunos y hemos compartido algunas informaciones muy bien vamos a hacer un poco de análisis de lo que habéis estado haciendo esto sería una de las primeras cuestiones que se trabajarían en un proceso de coaching dentro del ejercicio del liderazgo que sería la claridad de objetivos y se le dice venga márcate cuáles son tus objetivos fijaros que sucede normalmente en el mundo además también de la pequeña empresa esto es muy habitual porque estamos muchos días apagando fuegos continuamente si o no con las sensaciones de ser un bombero entonces hay muy poco tiempo para pensar ¿conocéis a alguien que tú le llames por teléfono y que te conteste eso de ¿qué haces? no, es que estoy pensando ¿qué os pasaría? os daría este ataque de risa si o no pero sería fabuloso que lo pudiéramos hacer de vez en cuando ¿estamos de acuerdo o no? tenemos que salir y venir aquí a una charla a una jornada a un algo que nos inviten aquí que agradecemos muchísimo la invitación tanto al ayuntamiento como a la escuela de organización industrial como a CREAMA para poder tener un espacio de tiempo para pensar y organizar un poco con claridad nuestros objetivos y nuestra mente entonces eso sería un inicio ¿por qué? os decía porque como cuando muchas veces apagamos fuegos tenemos muy claro lo que no queremos pero lo que queremos a dónde queremos ir no lo tenemos tan claro y de hecho a algunos de vosotros os ha pasado que habéis marcado el objetivo os habéis dado cuenta que estaba muy difuso y voy a poner un ejemplo montar una tienda online montar una web eso es una intención fabulosa muy necesaria para prácticamente cualquier negocio hoy en día pero tal y como está planteado estamos de acuerdo en que no es un objetivo tiene incluso mucho más de proyecto y habrá que desminuzarlo en objetivos porque si no como puedo coger otro ejemplo que no voy a decir de quién lo he leído ampliar mis conocimientos sobre determinado aspecto ¿qué significa ampliar mis conocimientos? con un curso de 8 horas ya te vale con venir por ejemplo a una charla no contestes que se nota que es el tuyo los demás lo habéis oído ¿quién ha contestado que no? que es menos mal que solamente he tenido yo el oído ¿con venir a una charla de hora y media es suficiente? pues posiblemente no cuando hablo de ampliar mis conocimientos me refiero a sacarme una certificación o una titulación oficial de tal, tal, tal eso tu mente sí que lo entiende ¿me estoy explicando? ¿vale? entonces fijaros ¿alguien quiere compartir algo acerca de esta práctica que ha hecho con la pareja? abrimos un espacio para que podáis compartir algo que lo ideal sería que todos dime venga muy bien me lo ha apuntado porque además generalmente la gente no es tan valiente para nada ah que bueno muy bien siempre en la cabeza y me ha venido por el objetivo que hablaba ¿ah sí? muy bien pues entonces cerramos con el chiste ¿vale? ¿algún otro compartir? ¿alguien quiere decir? oye pues al hacerlo con mi compañero o mi compañera me da cuenta quiere comentar algo estaría bien que alguien compartiera nosotros sí que nos hemos dado cuenta de que los objetivos no estaban tan claros como pensábamos ¿a que sí? cuando he dicho tal lo tengo clarísimo cuando te pones lo teníamos claro pero nos hemos dado cuenta que no que no ¿vale? y esto es fundamental porque muchas veces claro esto pasa mucho y en las charlas pasa mucho la gente después te para oye fíjate me dedico a tal hago no sé qué hago no sé cuántos pero no estoy consiguiendo los resultados que debería conseguir no me están saliendo las cosas como debería conseguir y cuando haces determinadas preguntas muy concretas te das cuenta que es que en su mente no tienen el foco de atención puesto lo tienen muy disperso si lo tienes disperso os garantizo que el nivel de productividad de rendimiento baja y estamos hablando de eso no estamos hablando de otras cosas ¿no? alguien decía antes pues implantar el Facebook en mi empresa tal pero eso significa que de aquí a final de año quieres tener cuántos seguidores cuántos me gustan cuantifícalo concrétalo en algo porque estamos hablando precisamente de sacar productividad o rendimiento y si no pues puedo invertir tiempo dinero en montar un Facebook que sea muy bonito pero que prácticamente como algunos hay entran dos y eso no es lo que nosotros estamos buscando ¿verdad? entonces esta sería fijaros este sería el primer ejercicio que haría en una sesión de coaching alguno de vosotros ¿vale? y tener la suerte de darle las gracias al compañero entre vosotros daros las gracias porque os lo habéis hecho prácticamente gratis ¿sí o no? y normalmente la gente cobra por esto ¿eh? mirad a veces la gente viene con el objetivo lo tengo muy claro pero empieza y está tan disperso que incluso a veces se necesitan dos sesiones para clarificar el objetivo por aquí con Brillita y con Amparo comentaba que cuando el objetivo está muy bien definido automáticamente tienes claro el cómo lo tienes tan claro que la mayor parte de la gente sucede esto tú estás hablando venga Ninor Ninor Leonor ¿no? venga Ninor en catalán y tal y no sé qué y no sé cuántos y cuando ya lo ha conseguido definir muy bien de repente me dice ya está pues si es que ya está está claro porque claro para conseguirlo tengo que hacer y se levanta corriendo eso me pasó hace dos semanas se levanta corriendo y se va del despacho y adiós adiós Ninor adiós hasta la próxima porque sois vosotros mismos los que cuando tenéis muy claro el objetivo fijaros sería este dibujo decimos estado presente que significa dónde estoy o vamos a utilizar palabras más técnicas a nivel empresarial le llamaríamos situación actual por ejemplo en los negocios para la situación actual se utiliza mucho una herramienta a lo mejor a algunos suena lo del DAFO debilidades amenazas quién es mi competencia cuáles son mis fortalezas cómo está mi cuenta de explotación mi rentabilidad el equipo etc etc vale y lo que acabáis de formular es lo que llamamos el estado futuro que significa el estado futuro muy bien ¿quién lo ha dicho? me gusta ¿dónde quiero ir? vale o situación y hemos dicho para el 2015 para el primer semestre para el 31 de diciembre del 2014 todos deberíamos de funcionar así a nivel de empresa y a nivel personal ¿vale? nos iría muy bien ¿qué sucede? que cuando yo tengo claro dónde estoy esto es como yo he salido de Altea y he puesto en el Google Maps calle de ¿cómo es? escoto 72 venisa cuando tengo claro dónde estoy y tengo claro dónde quiero llegar ¿el camino cómo es? facilísimo rápido ¿sí o no? entonces esa es la ventaja cuando vosotros trabajáis así por eso esto es un ejercicio de liderazgo tremendamente eficaz es que no necesitas que nadie te diga el cómo es que tú que conoces tu negocio lo sabes mejor que nadie y dices corcholis y ya está ya está si es que está clarísimo si es que para llegar a conseguir esto a final de año este porcentaje del 8,5 si es que lo que tengo que hacer es una campaña promocional ahora que no sé que no sé cuántos decirme algo que os habéis quedado todos ahí con una cara como de no sé no sé muy bien qué pensar así que de vez en cuando acordaros hacer paradas de higiene mental de esas de que te llama o pones en el estado de WhatsApp pensando y lo dejas ahí apagado un rato el móvil y te dedicas a reflexionar yo os invito a que profundicéis un poquito en los objetivos que os habéis marcado y aquellos que os habéis llevado ya algo que con el compañero habéis trabajado muy bien ya veréis como conseguís un porcentaje de un 70 o de un 80% el 100% a veces se consigue también pero generalmente para ser la primera vez con un 70 o un 80 nos conformamos muy bien ¿alguna pregunta en relación a esto? no Reyes ninguna pregunta vale gracias el chiste el chiste sí con el chiste vamos a cerrar ¿vale? muy bien fijaros otros temas muy importantes en el ejercicio del ah gracias ¿veis? esto es lo que me pasa como me gusta tanto mi trabajo me emociono y a veces me olvido de que hay muebles detrás y me tropiezo o me dejo el papelito en el ejercicio del liderazgo y que con el coaching también se trabaja mucho dice aquí vamos a jugar un poco ¿vale? como el ratito es tan cortito he traído muchas prácticas que podamos interactuar un poquito para que esto sea más dinámico entonces ahora os voy a pedir de nuevo que hagáis parejas como quede con la persona que queráis con la de al lado o con la de detrás pero parejas de manera que nos podamos mirar a los ojos es decir si yo hago pareja con Xavi cojo a Xavi porque ya me aprendió su nombre ¿vale? no voy a hacer así porque estamos de acuerdo que un buen ejercicio de liderazgo de practicar las habilidades de comunicación esto sería un buen ejemplo decirme la verdad ¿vale? entonces eso significa que giro la silla ¿me permites? tampoco lo vamos a incomodar mucho ¿vale? pero esto sí de hecho antes había algunas parejas que os habíais puesto a trabajar y que estabais rarísimos sentados o sea estaba aquí a mi lado y era como así le voy a darle tortícolis porque entonces hay que girar un poco la silla esto es muy importante en el ejercicio de liderazgo y esto en los procesos de coaching se enseña a comunicarse de manera eficaz con los demás para mejorar las relaciones pensando muy importante no en llevarnos bien con todo el mundo no es ese nuestro objetivo profesional sino en ser mucho más eficaces con los demás de manera que lo que tengamos que decir se entienda rápido de manera fácil y tengamos que hablar menos sobre ello y tengamos más tiempo para otras cosas para eso es imprescindible el contacto ocular que nuestros cuerpos estén por lo menos un poco de ángulo no tendría sentido que hablara así, estamos de acuerdo antes había una pareja que estaba así esto dificulta un poco la comunicación a mí no me resulta por lo menos muy cómodo entonces os voy a pedir para que veáis la importancia de esto que os giréis un poquito cómodo porque tampoco vamos a desmontar la sala y que miréis a los ojos de vuestro compañero y vamos a hacer una práctica en silencio entonces venga poneros en algún caso podéis ser tres también tenemos el lujo de ser un trío muy bien instrucciones muy sencillas sois un trío eso es un lujo di que sí a ver gran grupo gran grupo en vuestro instrucciones muy sencillas ¿de acuerdo? simplemente tenéis que miraros en silencio y yo os voy a hacer una serie de preguntas entonces en el más absoluto de los silencios por favor mira los ojos de la persona con la que te has sentado y piensa reflexiona sobre aquellas preguntas mira a tu compañero no me mires a mí por favor la persona que tiene mira a vuestro compañero ya en silencio absoluto y yo te pregunto silencio silencio la persona que tienes enfrente ¿te parece una persona digna de confianza? ¿te parece una persona que puede tener un alto nivel de eficacia resolutiva que incluso puede llegar a tener buena relación con los clientes? ¿o te parece incluso en silencio una persona más bien que puede ser incluso un poco rígida un poco apática o poco comunicativa o poco comunicativa la persona que tienes enfrente ¿te resultaría fácil que fuera tu jefe? ¿que ejerciera el líder contigo? ¿te resultaría en silencio? ¿seguimos en silencio? ¿te resultaría fácil seguirle si te contara un proyecto y te ofreciera un plan o un proyecto? imagínate compartiendo un viaje imagínate pregunta importantísima imagínate que estás en un curso de inversión de buceo en el que sabes que a determinado nivel de profundidad del mar tu vida puede depender de que la persona que te está mirando te pase el respirador de oxígeno ¿confiarías en que te lo pasara? venga podéis hablar entre vosotros 30 segundos para descargar la tensión del momento muy bien nos colocamos otra vez colocamos la sala un poco más ordenada muy bien ¿cuántos de vosotros creen que moriría ahogado en el fondo del mar? ¿alguno ha tenido dudas? ¿no? que valientes sois todos habéis confiado en el compañero de enfrente muy bien independientemente del juego que da de sí la práctica tiene unos objetivos muy concretos ¿de acuerdo? entonces compartamos un poco entre todos conclusiones en relación a lo que estamos hablando esta tarde hoy aquí que sacáis de esta práctica porque tenemos que tener muy claro dónde vamos y ir consiguiendo lo paso a paso mirar sobre todo los objetivos paso a paso porque a veces nos ponemos un límite y nos tenemos que parar de pensar y relacionado con la práctica que has hecho con ¿me dices tu nombre? tú eres Mari Carmen con Josep con la práctica de los ojos ¿qué conclusión sacas de ahí? pues que tenemos que mirar de frente a las cosas que tenemos delante y confiar bueno sobre todo confiar en lo que queremos transmitir en tu caso hablemos ahora de esta última práctica solamente la de los ojos ¿qué conclusión os sacáis? en tu caso Josep no lo tengo muy claro lo del curso de inversión de buceo no va mucho contigo ¿no? ¿o qué? los demás ¿qué conclusión sacáis? que la mirada transmite mucho y la voz también aunque no hemos hablado ahora estábamos en silencio entonces efectivamente es muy ficticio porque normalmente no estás mirando a alguien de manera silenciosa sino que estás interactuando estás hablando pero efectivamente la mirada es una gran herramienta para el ejercicio de liderazgo transmite mucho ¿qué sucede? que cuando tú la manejas de manera consciente te ayuda a ser tremendamente eficaz cuando no la manejas de manera consciente puede estar diciendo cosas que tú no quieres decir llegan los malos entendidos o a veces incluso podemos llegar a ser demasiado transparentes entonces mirar conclusiones es importantísimo que exista contacto ocular habéis hablado por allí en la pareja Mari Carmen y Josep han hablado de la confianza y el liderazgo tiene mucho que ver con la confianza no sé si estamos de acuerdo en eso es imposible que haya confianza si no existe contacto ocular esto por ejemplo la gente que se relaciona con los clientes lo tiene clarísimo si no hay contacto ocular es muy difícil hacer una buena venta ¿estamos de acuerdo? dificilísimo ¿vale? por eso los tímidos tienen que apuntarse a muchos cursos de habilidades sociales porque uno puede ser tímido pero puede ser un gran vendedor no tiene nada que ver se puede desarrollar prácticamente casi todo se puede aprender entonces es importantísimo segundo lo muchísimo que transmitimos y tercero ¿cómo manejo la mirada? que tiene que ver un poco con la que hablábamos antes de las emociones si no soy consciente de cómo miro muchas veces mirar lo que pienso me lleva a tener determinados sentimientos voy a poner un ejemplo si viene uno por ahí un compañero de trabajo un cliente que pienso que es a ver cómo lo digo un idiota un tonto y le pongo un postito amarillo en la frente os imaginas un postito amarillo de ese eres tonto tío eres idiota y pienso eso ¿qué voy a sentir cuando lo voy a entrar en mi tienda en mi negocio o me llame ¿qué voy a sentir? ¿qué sensaciones me va a generar? todo menos alegría incomodidad ¿vale? entonces incomodidad con lo cual lo que siento al final se transmite ¿estamos de acuerdo? hay un círculo vicioso no se sabe qué fue antes si el pensamiento la emoción y en consecuencia el comportamiento pero el caso es que así funciona entonces viene hace cualquier cosa y como yo estoy ahí yo esperándolo y esperando la más mínima tontería le digo a mi compañero cuando se ve ¿ves cómo es tonto? es que es tonto ¿sí o no? y voy buscando aquello que me reafirma en que es tonto y cada vez y ya según lo veo entrar ni siquiera ha dicho buenos días y yo ya como estoy incómoda, molesta o incluso cabrea si consigue sacarme mis casillas entonces todo esto lo transmitimos sin darnos cuenta muchísimas veces a través de qué de la mirada entonces yo lo que os invito es a que trabajéis la mirada porque fijaros os voy a hacer un poco de juego ¿qué os transmite la mirada del pumo blanco? del lobo blanco ¿a qué? tristeza tristeza pena ¿por qué pena? ah bueno por la posición de la no se os pregunta ¿los demás también? ¿a todos? ¿sí? ¿a nadie le transmite algo diferente? ¿Jusé? por ejemplo no el lobo blanco para mí es objetivo como que tiene las cosas claras seguridad a nadie también calma a nadie le transmite por ejemplo agresividad demasiada fijación también hay un poco de todo vamos a pasar al siguiente al búho ¿qué transmite la mirada del búho? ¿la ves brillita? ¿la ves la del búho? curiosidad muy bien como una esponja está ahí pendiente absolutamente de todo ¿vale? y el águila ¿qué os transmite? es eso de estoy vigilando estoy vigilando estoy aquí pendiente y mirar el que a mí personalmente que más me gusta el del pez mirarlo bien no sé si os te apoyo me quito qué feliz que soy dice ¿hacia dónde tiene los ojos el pez? a todas las partes no lo tiene hacia los lados ¿pero qué sucede si viene un depredador de frente? que no lo ve es decir es el que no se entera en felicidad porque no se entera felicidad hasta que viene de repente algo muy crítico y se le echa encima y no se ha enterado yo os digo en esta aula a lo largo de esta tarde yo he visto miradas de lobo blanco miradas de esas de águila también he visto en algunos o algunas de vosotros miradas del búho también las he visto y miradas del pez ese de esto no va conmigo también las he visto esta tarde he visto de todas las miradas hay muchas más fíjate ¿no? ¿cuál es la buena noticia? que cada uno de vosotros puede tener todas las miradas y volvemos a ¿cuál es mi objetivo? ¿qué quiero transmitir? ¿confianza? pues ¿cómo miraré? ¿qué mirada practicaré ese día si lo que quiero es transmitir confianza? la serena si alguno os habéis dicho que le transmitía la de globo calma o tal pues esa o la que le transmita si dices llega nuestro mejor trimestre del año hay que echar los restos como dicen hay que incrementar el volumen de facturación hay que darlo todo hay que poner la página web en tal hay que colocar en el Facebook y en el Instagram hay que dar ¿qué mirada trabajaremos durante esos momentos? la del águila ¿cuántas hemos hecho hoy? ¿cuánto? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? por ejemplo entonces un buen ejercicio de liderazgo significa ser capaz de trabajar diferentes maneras de comunicar de motivar de mirar de relacionarme volvemos a lo mismo en función del objetivo o ser más democrático o más participativo o más liderazgo incluso autoritario de no hay tiempo para nada y yo digo tú haces esto tú haces esto tú haces esto tú haces lo otro que parece que es el liderazgo que menos nos gusta pero hay ocasiones en las que también se necesita entonces diríamos que no hay un ejercicio de liderazgo único sino que en función de tu objetivo de las personas con las que trabajas tienes que ser capaz de ir flexibilizando tu comportamiento alguien me dijo un día jolín como si fuera poco ya tener tu propio negocio a veces incluso tener algún empleado encima ahora me estás diciendo que según el objetivo o según la persona con la que trabaje yo tengo que cambiar mi comportamiento venga ya hombre pues sí si quieres ser eficaz ¿vale? porque esta persona decía eso de yo soy como soy trabajar conmigo la gente ya sabe lo que significa y es que yo soy así le falta decir eso de así me han parido así me he criado y así estoy entonces habrá circunstancias en las que eso te funcione muy bien y seas muy eficaz pero habrá otros momentos de tu negocio de tu trabajo de tu trayectoria profesional en las que es necesario cambiar ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo? entonces lo que quiero que veáis es que un ejercicio de liderazgo eficaz significa todo esto no hay nada que sea ideal si no tengo un amigo que dice cada uno necesita una medicina adecuada que puede ser totalmente diferente entre vosotros e incluso dosis de gotas o dosis recomendadas totalmente diferentes y adecuadas la buena noticia ¿cuál es? pues que todos y cada uno de vosotros lleváis eso dentro y sois capaces de practicarlo la mala noticia ¿cuál es? pues que muchas veces ni siquiera os lo creéis entonces mirad lo que os voy a enseñar yo os lo voy a dejar que lo toquéis y todo os imagináis que esto fuera un diamante de verdad molaría no lo traería no sé dónde estaría yo pero bueno se lo tenía guardado muy bien mirad la metáfora del diamante un diamante antes de ser un diamante ¿qué es? una piedra ¿vale? hay un amigo que dice un pedazo mineral bruto dice y algunas veces es muy bruto ¿esto qué significa? yo os he dicho en el coaching partimos de la premisa de la creencia de que todas las personas absolutamente todos y cada uno de vosotros tiene un diamante donde queráis cada uno donde se localice ¿vale? ¿qué sucede? el diamante no siempre tiene el mismo tamaño es decir todos no vamos a tener siempre el mismo nivel de competencia algunos el ejercicio de liderazgo lo podremos llevar hasta aquí otros hasta aquí y otros se pueden convertir en líderes esos que transforman el mundo de los que hemos dicho antes pero todos tenemos esa posibilidad algunos tenemos un pedazo de piedra como habéis dicho y hay otros que tienen un pedazo de mineral bruto muy bruto muy bruto muy bruto todavía que hay que pulir y que hay que trabajar el que vengáis a acciones como estas significa que estáis en el camino lo podéis ir pasando ¿vale? ya sé que yo ya sé que yo ya tiene un eso que estáis en el camino de pulir precisamente ese diamante por eso os decía antes que en el ejercicio del liderazgo y el coaching ayuda mucho es muy importante la primera etapa para mí de autoliderazgo y esto significa conocerme muy bien saber cuáles son mis fortalezas mis áreas de mejora qué situaciones y qué tipo de personas yo os invito a que penséis sobre ellos me hacen perder los papeles me hacen perder los nervios me sacan de mis casillas y en consecuencia ya me puedo ir preparando para ese tipo de personas para gestionar mejor mis emociones ¿vale? qué tengo que aprender todavía para poder implantar en mi negocio es decir hacer de vez en cuando un análisis en un espacio como este que puede ser con cualquiera de los que aquí os conocéis quedar a tomar un café y se puede hacer pero generalmente no dedicamos tiempo a eso recomendación los últimos cinco minutos cuando te vas a la cama no sé si todos caís en un sueño profundo o normalmente necesitáis un poco de espacio de tiempo un ratito pues mi recomendación es que cuando ya estás en horizontal pensar es una recomendación una técnica que os invito a probar pensar en lo que ha pasado en vuestro día a día pero pensarlo al revés como una película que va al revés es decir desde el momento que estáis en la cama hacia el primer momento del día suele pasar aunque os parezca muy largo no es así pasa rapidísimo y solamente se va a parar tu mente en determinados momentos que son los que tienes que analizar porque eso significa que en esos momentos posiblemente no has actuado todo lo bien que podías haberlo hecho me he explicado lo repito hacer la película hacia atrás y tu mente va sola de una manera muy rápida y solamente se te va a parar de repente vas a decir me he parado ¿en dónde estaba? aquí y en esos momentos son los que tienes que analizar no hay que analizar todo el día a día si no sería desesperante y la otra recomendación que os hago es acordaros esto es en horizontal nada más levantaros en vertical primera pregunta que me voy a hacer es muy bien efectivamente ¿qué quiero para el día de hoy? ¿vale? ¿cuál es mi objetivo en el día de hoy? ¿qué quiero transmitir o qué quiero conseguir? veréis como con estas dos técnicas generáis más eficacia mayor nivel de productividad de rendimiento vuestra mente se va a ordenar mucho más y vais a estar mucho más focalizados a nivel de liderazgo con los demás es importantísimo practicar el tema de habilidades de comunicación saber expresar saber trabajar saber mirar saber contactar saber utilizar todas esas diferentes miradas de águila más agresivas menos ¿vale? muy importante también saber decir las cosas ¿qué significa saber decir las cosas? decir las cosas pero no de mala manera sino dosificar lo que quieres decir dosificar dosificar ha quedado así un poco porque yo me estoy imaginando lo de hoy te digo tonto y mañana te digo muy bien esa es fabulosa esa es la definición ¿alguien ha dicho asertividad? porque no se me olvide ¿quién lo ha comentado? Raquel fijaros decirlo ser asertivo porque a veces la gente lo confunde ¿vale? significa efectivamente decir las cosas de manera que consigas el objetivo cuidando la sensibilidad de la otra persona de tal manera que incluso te acaba diciendo hasta gracias, gracias aunque le hayas dicho algo malo ojo porque la línea de la asertividad es muy fina ¿vale? y en un curso de comunicación hace poco me pasó que alguien le dijo al otro mira como estamos haciendo un ejercicio de asertividad y yo me considero muy asertivo te voy a decir lo que pienso de ti ¡buah! y a ella se lo soltó y el otro coge y le dice claro como yo también soy muy asertivo te voy a decir ahora me vais a permitir porque me voy a poner un poco bruta pero yo repito lo que dijeron que tú no eres asertivo tú lo que eres es un gilipollas y yo en medio de la clase fue aquellos momentos de un curso que dices el momentazo del curso pues ojo porque a veces la gente practica mucho lo que yo llamo el honesticidio ¿qué significa el honesticidio? siempre decimos hay que ser sinceros y claro para que la gente entienda el mensaje porque a veces también se ve esto ¿no? estás echándole a alguien la bronca o pegándole una llamada de atención que se dice o dando un toque de atención que se dice y lo estás cuidando tanto que el otro sale del despacho y le preguntan ¿qué tal te ha ido? muy bien muy bien me ha felicitado y todo y tú dices creo que el objetivo que esa es la parte importante que ha dicho Josep no lo hemos conseguido pero dentro de la sinceridad sinceridad ojo al honesticidio sinceridad siempre que al otro le vaya a ser útil que le vaya a permitir cambiar un comportamiento para darse cuenta de que es mejor que lo haga de otra manera porque va a ser mejor para él más eficaz va a conseguir más resultados pero sinceridad en plan honesticidio no matas al otro y te suicidas tú mismo ojo porque la gente practica mucho el honesticidio por ahí ¿a que sí? sinceridad siempre apuntaros o grabaros siempre que ayude al otro si no le va a ayudar ¿qué hago con esa sinceridad? mi consejo es te la guardas en el bolsillo para ti ¿vale? entonces estas son habilidades fundamentales además de otras que podríamos practicar en otro momento como temas de motivación o de gestión de conflictos pero son habilidades para mí fundamentales en el ejercicio del liderazgo uno foco de atención en los objetivos ¿de acuerdo? dos un análisis un autoconocimiento de mis puntos fuertes áreas de mejor y sobre todo de mis fortalezas de aquello que se me da muy bien hacerlo para explotarlo porque normalmente miramos mucho más los puntos débiles que los fuertes y así nos damos reconocimiento y tres manejar muy bien mi nivel de comunicación ¿y cómo? yo os invito a que empecéis con la mirada entonces hoy cuando lleguéis esta tarde a vuestras tiendas a vuestros negocios esta noche a vuestra casa yo os invito a que practiquéis un poco lo de la mirada voy a practicar la mirada del águila a ver si me sale ¿no? y te preguntan eso de ¿qué estás haciendo hoy? qué mirada más rara o consigo que todo el mundo me haga caso y todo el mundo lo hace y digo bien ha funcionado entonces ir practicándolo y para terminar antes del chiste ¿vale? os dejo también con esto que es fundamental dentro del autoliderazgo que es el de generar refuerzos positivos para uno mismo ¿por qué? fijaros está demostrado que normalmente la gente como vosotros que es capaz de sacrificar su mediodía para venir a un curso es gente que tiene un nivel de autoexigencia con ellos mismos muy alto ¿estamos de acuerdo o no? yo estoy convencida de que esta aula está llena de hiper superperfeccionistas ultra exigentes y super responsables estoy convencidísima entonces para el mundo empresarial para las empresas esos perfiles son buenísimos pero a veces para ellos mismos no lo son tanto porque se se autocastigan entonces mi consejo es generar refuerzos positivos también para vosotros mismos fundamental rodearos de gente que os quiera y que os quiera bien en el trabajo uno no puede elegir sus compañeros no puede elegir su jefe no puede elegir sus clientes ¿vale? pero a veces pero muy poco o sea el 100% de tus compañeros tu jefe y los clientes no los puedes elegir siempre a veces las circunstancias mandan pero en la vida personal sí que podéis elegir entonces mi consejo es que en la vida personal os rodeéis muy bien de aquellos que os hagan sentir bien y a los demás que les den y después lo borras de la grabación de Juan en la vida personal solo en el trabajo no en el trabajo hay que aprender a gestionar mi cabeza y mis emociones precisamente para conseguir que este tipo de personas me desgaste lo menos posible pero en la vida personal si puedo elegir hacerme la vida más fácil elegirla siempre hay familias políticas y esas cosas ¿vale? pero muy bien otro dice busca el reencuadre positivo en todas las cosas es incluso aquello en lo que no te sale como tú esperabas o que no te ha ido bien el reencuadre positivo simplemente es pensar ¿vale? ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿qué lección me llevo de esta colección de este nuevo proyecto que no me ha salido bien? para no volver a cometer ¿vale? la misma situación simplemente un aprendizaje ya es un reencuadre positivo creo que pone por ahí también algo como persevera se constante es algo que nos caracteriza mucho a nuestra generación la generación de nuestros hijos tiene un problema con la constancia y la perseverancia no sabe lo que es porque es Nintendo ya Play ya la bici ya y eso de para navidades ya no existe entonces tiene muy poca tolerancia a la frustración para nosotros es una ventaja somos personas que tenemos mucha tolerancia a la frustración y somos capaces de volver a intentarlo de repetirlo de perseverar de probar y eso es una gran habilidad hoy en el mercado empresarial que no todo el mundo tiene no todas las generaciones tienen nosotros lo tenemos muy bien desarrollado y uno último dice date permiso eso es a ti mismo ¿para qué? pues para equivocarte o para cualquier otra cosa que creas ¿qué? para saltarme la línea de la asertividad de vez en cuando algunos dicen mira ya sé que no lo tenía que haber dicho ya lo sé me dicen Reyes ya lo sé pero es que me he quedado de a gusto bueno si te ha servido para algo si tienes un objetivo positivo por lo menos para ti pues vale pero si encima después de decirlo sabiendo que no lo tenías que decir encima te sientes fatal pues chico aprende la lección para la próxima vez ¿de acuerdo? por mi parte eso es todo entonces vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta y recuérdame tu nombre Matt nos va a cerrar con el chiste de empresa que le ha inspirado el objetivo de Xavi ¿alguna pregunta? ¿algún compartir? más que preguntar un compartir ¿alguien que quiera comentar algo? ¿no? ¿nada? porque teníamos hasta las 5 lo digo porque si no por eso hay algo más ¿cómo sabemos pasamos de ser constantes a pesados? de ser constantes a ser pesados sí, sí buena pregunta ¿cómo puedo saber? hay gente que es muy tenaz en sus objetivos persevera muy bien pero que para los demás resulta cansino pesado latoso incluso puede llegar a resultar para los demás se puede convertir incluso en alguien exigente en un pejiguero porque estás continuamente ¿no? es esa la pregunta ¿cómo puedo saber si estoy en constancia perseverancia o he pasado ese límite? es muy fácil la respuesta ¿cómo lo puedo saber? tú mismo te has contestado mira esto es un gran ejemplo de lo que pasaría haciendo un coaching tú hacer la pregunta es como los gallegos ¿vale? y él mismo se ha contestado preguntando a los demás es la mejor manera es decir cuando trabajamos la mirada bueno no la vuelvo permitidme que me voy a mover por aquí un poco raro pero es que necesito agua cuando he puesto antes la transparencia de la mirada a veces la gente también pregunta ¿cómo puedo saber cómo es mi mirada? porque a lo mejor es que estoy mirando continuamente como una águila y no lo sé porque aquí yo he visto miradas de águila pero importantes ¿eh? ¿me lo he visto hoy? sí, sí, sí pero tenéis que pensar en que transmitís con vuestra imagen con vuestra mirada ojos negros pelo negro poca sonrisa mirada seria profunda está muy bien para determinados momentos pero en otros momentos a lo mejor transmite algo diferente ¿no? entonces dicen ¿cómo lo puedo saber? preguntando es muy importante elegir a quién preguntas gente de confianza gente que sabes que no hay que dar esa información para después hacerte daño o para criticarte pero es la mejor manera porque a veces nosotros creemos que somos democráticos o participativos o flexibles hace poco un gerente de una tienda de un pequeño negocio me decía perdonad tiene tres trabajadores me decía no, no si yo soy muy flexible si yo como jefe como líder soy muy flexible porque hablábamos de que claro de que no a los tres los podía tratar de la misma manera ¿qué tal? ah, vale, vale vamos a preguntar nos voy a contar lo que los trabajadores dijeron de él pero os garantizo que el adjetivo con el que menos lo definieron fue flexibilidad más bien tipo autoritario tipo coercitivo entonces a veces la imagen que tenemos de nosotros mismos no se corresponde con la de los demás y aquí viene otra pregunta que diríamos ya, pero es que a lo mejor se equivocan los demás puede ser yo siempre digo si son tres los que se equivocan ya es complicado si hay tres feedback parecidos si hay uno no hagas caso si hay dos iguales que te están diciendo lo mismo deja ahí la información y si hay tres es que algo hay pero ¿y cuál es más cierta? la que yo tengo la de los otros da igual en el mundo empresarial hablamos en términos de eficacia y de resultados ¿cómo eres más eficaz? teniendo claro cuál es la imagen que estás transmitiendo a los demás ¿estamos de acuerdo? ¿verdad? entonces preguntaré oye ¿puedo llegar a ser hasta Cancino? sí lo que voy a hacer es sustituirlo y voy a poner tal día siempre un seguimiento que puede ser desde una reunión hasta una plantilla que cuelgue en el tablón de anuncios simplemente en el que quiero que me anotéis que esto se ha hecho y así no te lo volveré a preguntar todos los días no seré Cancino yo me quedaré satisfecho con ver si se ha hecho o no y tú no te sentirás agobiado porque todos los días te lo pregunto por ejemplo no sé si con esto hemos contestado a la pregunta muy bien ¿algún compartir más? hemos dejado hay como 20 minutitos para que preguntéis compartamos casos oye pues yo tengo un empleado que me pasa esto entonces no tengo muy claro cómo no sé qué pues con los clientes podéis hacer todo tipo de preguntas animaros yo respecto lo que comentaba Lucas si tienes trabajadores es una cosa pero si es para los clientes saber si eres pensado o no a veces es más difícil mi mujer hizo un curso de coaching y ella decía que era muy interesante para saber que optaban los clientes y que es lo que querían encontrar cuando entran a nuestra clienta y claro yo lo veo lo veía difícil no lo hemos hecho todavía ella insiste en que lo hagamos claro fíjate se puede hacer como una como una encuesta pequeñita fácil porque es difícil tienes muchos clientes que claro ahí está y y para incentivarle dices y ¿se ha dado su teoría de algo? de modo de completo pues sabes si bueno sí pero yo es que claro aunque tú la encuesta no quieres que sea claro pero si tú entres a la tienda yo te estoy dando un papel sí pero luego la una y la una y la una y la una porque es que si se hace a través de Facebook o no te sirve porque la va a vender a mucha gente que no es un cliente claro pero yo probaría lo mismo yo probaría lo de la encuesta la encuesta tiene que ser muy fácil para la gente de rellenar tiene que ser incluso solo cruces de manera que tú preguntes como tú tienes tus objetivos que era lo que ha dicho antes José muy importante me ha encantado José que te vayas con el objetivo me ha hecho mucha emoción digo mira aún no le ha llegado el objetivo por lo menos ¿cuál es tu objetivo? sacarte la información de qué imagen transmitís pues entonces puedes poner varias preguntas y una de ellas es ¿con qué adjetivo identificarías nuestra tienda o nuestro entorno de tienda? entonces puedes poner amable o los profesionales de nuestra tienda amables pesados no sé pero cuatro o tres que ellos elijan y y en la urna allí el que quiera lo rellena el que no también pero lo que yo te digo es si no lo pruebas si no lo intentas entonces es lo de easy en los vestidores de esos cuestionarios que se hacen con y solamente para que hagan las cruces que es lo que yo digo que sea muy facilito pruébalo lo que pasa es que te contesta a lo mejor un 10% o así si un 10% a mí ya me parece alto o sea que si tienes un 10% de respuesta pero es que se incentiva a los anónimos o no sé igual se puede incentivar de alguna manera y si no se quiere es que eso es lo que yo le he comentado muchas veces a mi mujer que quería hacer esa encuesta si para incontivarla tienes que saber quién la ha hecho y no van a hacer puedes asignarle un número o simplemente un código hay muchas maneras de hacerlo se puede asignar un código no tiene por qué mirad lo que lo que es importantísimo es saber qué imagen transmitimos a los demás como directivos como jefes como compañeros o como tienda como modelo de negocio esto es fundamental entonces hay que buscar la información hay que probar si no sale bien porque también en las encuestas generalmente contestan lo que se llaman en estadística los outliners que son los extremos o los que están muy contentos o los que están muy insatisfechos el grupo de en medio generalmente pasa no suele contestar pero lo que está claro es que si es nuestro objetivo tener claro cómo nos perciben hay que hacer algo y puede ser esto una buena prueba muchas gracias por tu compartir ¿alguien más? ¿quiere plantear algo? yo me he dado cuenta hoy que aparte de los objetivos que me he colocado que yo estoy mejor porque nosotros somos una tienda online tenemos casas de vacaciones para que la gente no me ve nunca me ve en mi lugar pero escuchen mi voz en el teléfono y la gente muchas veces me dicen me gusta llamar porque siempre se sienten bien dentro pero en la temporada alta hay muchos problemas los cocinas no funcionan los vivos hay algo con la limpieza y la gente siempre llama a mí y yo al dueño al inquilino y soy como enroja entre los dos y a veces no me toma pausas y no les contesta tan amable como antes o yo dejo que el quinto email del inquilino voy directamente al dueño y no hago como una suavización del email como normalmente y te toca claro y estoy perdiendo el inquilino eficacia y resultados que bueno ¿os acordáis del anuncio del KitKat que siempre decía pues ese pequeño break yo les llamo paradas de higiene mental porque son necesarios yo de vez en cuando me aplico la técnica del parabrisas yo al cabo del día soy multitarea puedo hacer muchísimas cosas a la vez pero cuando no estás ordenada y no estás focalizada en una y después en otra en otra pierdes nivel de eficacia y de rendimiento entonces de vez en cuando tengo lo que yo llamo pensamientos 360 grados y me aplico la técnica de limpia parabrisas chas, 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 chas venga esto ya para después esto para las cuatro esto para las seis porque si no pierdes el nivel de eficacia y aquello que podías haber solucionado en media hora le tienes que dedicar una hora y media porque no lo has hecho con la calidad suficiente desde el primer momento porque no estabas focalizada hay que afilar el hacha totalmente hay que afilar el hacha muy bueno totalmente de acuerdo con Xavi con umbriguita muy bien ¿alguien más quiere compartir algo? va, no chiste no ¿el chiste? venga muy bien vamos allá ¿tengo que levantarme? sí, te van a grabar en cámara de vídeo y todo bueno, a ver primero a ver cómo miro que me da algo bueno, mi chiste o es una historia no iba a ser chiste estoy a reír porque al final te ríes ¿no? es para las pequeñas empresas vale yo vengo de una pequeña empresa familiar que mis padres ya no están en ella pero se sienten como que forman parte de ella que ya hace ya trece años que se jubiló mi hermana tiene otra empresa pero cuando se tienen que meter con alguien es con la empresa que ha sido de ellos que es conmigo entonces el chiste viene ahí se está muriendo el familiar que ha montado todo que no es mi caso pero es el chiste ¿no? y está toda la familia allí y el familiar que tengo que escenificar y se pone la madre aquí estoy yo tu mujer en tus últimos momentos de vida aquí contigo tenerte compañía y está también Antonita sí Antonita sí también está yo aquí van viendo todos los familiares y yo también papá sí sí abuelito sí no sé qué todos ahí y al final el abuelo ya ya han podido respirar más dice ¿y si estáis todos aquí? ¿quién está en la tienda? ¿no? 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 pero es muy real en las empresas cierto es yo me siento mucho que me pasa eso y un objetivo mío es tener vacaciones a ver si lo entienden qué bueno no lo entiendo pero sí que lo entienden he decidido casarme para tener vacaciones y que lo entiendan más cada año se va a casar cada año una boda si tienes vacaciones muy bien muchísimas gracias Mar nos ha gustado mucho ¿verdad que sí? muy bien bueno pues es muy real pero totalmente y lo de a veces que no me puedo coger ni la luna de miel para irme de vacaciones también cuando vuelve yo una vez que voy que viaje es verdad pero ese viaje lo entienden las pequeñas empresas padres lo entienden ese viaje porque es un viaje que se tiene que hacer no es un viaje de que te vas con tu novio por ahí ahí tienen que pechalar un poco y dicen pues mira por igual los ayudo en todo para que podáis ir quizás 100% seguro tampoco pero sí pasa eso aunque no sea familiar simplemente aunque sea de pequeño tamaño exacto así es muy bien pues yo por mi parte he cubierto los objetivos veo que hay gente que a las 5 se tiene que ir así que por favor un gran aplauso para todos nos podemos hacer una foto todos juntos antes de irnos ¿podéis? pues hacemos una foto todos juntos y ya os vais corriendo vamos a pensárnoslo